Buenos días a todos. Hoy nos vamos a hacer shopping on the rocks. Vamos a ir a la tienda de minerales. Yo llevo jersey con esto y botas y la nini pantalón peludo, esto peludo, borreguito. Borreguito, como lo llamamos. Estamos en Altea. Mirad qué paseo tan agradable hay por aquí. Un lugar muy bonito. ¿A que sí? La nini ya va directa hasta la tiendecita. Por cierto, es sábado para nosotros. Qué agradable el sol. Lleva la chiquitita, pero llevo el jersey bastante gordito. En el sol se está a gusto. Increíble. Vamos a la tiendecita. Ella quiere coger una concha así grande. Veremos a ver qué vemos. En la tienda hemos visto caracolas de diferente tipo, conchas, un montón de minerales también. Vamos a ver qué es lo que elige la nena. Hemos cogido ya las cositas, una bolsa que tenemos por aquí. 29 euros nos ha costado. Una, no sé, ahí pone el nombre. No sé si le han quitado el nombre o no. Luego en casa os lo enseñamos. Uh, han puesto un wabi-sabi, un restaurante japonés aquí. Uh, qué chulo. Uh, hace mucho calor ya. ¿A que sí? Sí. Poco a poco vamos a irnos ya a casita. Tenemos que hacer una cosa tal vez hoy. No sé si lo haremos finalmente o no. No, vamos a ir a comprar todavía. Tenemos que ir a comprar todavía. Eh, pero me gustaría que vaya papá porque nos ayudaría a ellos. Nosotros solas va a ser difícil. Mejor que, mejor vamos a casa y yo termino de comer algo porque tengo un hambre y que estoy hasta medio mareado. Y papi nos ayuda a cargar con la compra al bobo. Así que es lo que vamos a hacer. Eh, tenemos que ir. Ven, bubu, aprovecha que está en verde. Ahora mismo. ¿Verdes? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Está en verde, pero da igual. Hay que mirar. Y mi mami está trabajando. Aquí cerquita. Y vamos a ver si tenemos que ir a ver o no. Un piso para unos clientes. No me lo han confirmado todavía. Es que no lo sé. Pero en el caso de que sí nos tocará ir a, a ver. Nos tocará ir a Elche. Y si no, pues vamos a comprar y ya está. Y tenemos hoy día en familia. Lo que cogimos es esto, ¿vale? Aquí le han quitado una pegatinita. Se la han quitado así porque es súper frágil. Es que es, mirad. Es como la uña. Así es como se ve. Así, mirad. A ver. Ahí. Es como un caracol gigante, ¿vale? Pero es marino. Es preciosa. Me encanta. Los detalles que tiene. Y esta es la que finalmente la nena quería coger. Para también acompañar a la otra Amur Extramosus que tenemos ahí. Le han quitado dos pegatinas. Este de aquí que ponía que valía 29 euros. Y luego otra en la que ponía que es lo que era. Pero claro. Mirad qué preciosidad. Pero claro. Ahora no sabemos qué es. Me tocará buscar en internet o llamarles y preguntar. O pasarme por ahí que había otra de este tipo. Y mirar cómo se llama. Porque vaya. No tenemos el nombre ahora mismo. Lo sabíamos. Tenía que haberlo anotado. Pedir que no quitara el nombre. Pero es súper, súper frágil. Muy bonita. Y la vamos a dejar donde tenemos los minerales. Todas las conchas y cositas así que vamos comprando para la colección de la neni. Finalmente nos tocó emprender el viaje a Elche por cuestiones de trabajo. Ya que estamos con la neni hemos decidido aprovechar también y pasar algo de tiempo en familia. Así que nos toca una hora de ida el viaje a Elche ciudad. Si queréis verlo en más detalle en nuestro canal principal Emigrar con Ana. Tenemos toda la ciudad con tours completos. Prácticamente cada rinconcito hemos recorrido para que podáis conocer cómo es. Estamos en el pleno centro ahora mismo. Hemos venido a ver el piso para... Ahí está. Ahí está. Hemos venido a ver el piso para unos clientes y ya está. Ya lo tenemos hecho. La neni se ha ganado unas cartas de Pokémon. ¿Quieres ir a verlo? Mente por aquí, Bubu. Métete por aquí, por este lado mejor. Es más seguro. Y ahora ya... Y ahora ya nos vamos a casita. Volvemos a casita ya poco a poco. Nuestra zona, nuestra montaña de Benidorm. El Benidorm de fondo, obviamente. La ciudad de Rascacielos más famosa de aquí. Y nuestro precioso parque de Sierra Helada. Vamos a comprar. Aquí está toda la comida que acabamos de comprar. Vamos a comprar en Aldi. Seguramente vayamos a pasar a Aldi porque... La verdad es que nos gusta mucho la comida por cambiar. Aquí tenemos leche sin lactosa entera. Son seis Briggs de un litro cada uno. Os voy a poner el precio por litro. Tenemos remolacha de España en tiras. Eso para hacer una sopita. Muy rica. De mi país. Tenemos dos lattes de Coca-Cola. Cero. Agua. Seis botellas de un litro y medio cada una. Patata de cinco kilos. Esto es... Origen Francia. Fijaros. Todavía traen cosas. Mirad. Origen Francia. Tenemos patatas onduladas. No sé, esto lo cogió mi marido. Obviamente sé que no es sano del todo. Pero mi marido las ha cogido. Tenemos fideo fino. Número cero. Son los más finitos, creo. Para hacer sopita de fideos. O cocido con algo así. Fideitos. Caldo con fideitos finos. Está muy, muy bien. Esos son 750 gramos. Tenemos chocolate Moser Roth. Estos son chocolateros privados. Creo que son de Alemania. La última vez cogimos chocolate negro 90%. Este es chocolate con frambuesita y almendra. Tiene que estar muy, muy rico. Tenemos tortitas de maíz con chocolate negro. También esto me lo he cogido yo para mí. Es tiramisú. La neni seguramente no lo puede comer. Pero yo sí me lo cojo. La nena me ha pedido esto. Que son dos caracolas de esas. De cinnamon roll. Se llama como rollo de canela. Pues estos dos los hemos cogido. Dos panes. Pan de molde. Blanco. Sin corteza. Sin azúcares añadidos. Hay sin muchas cosas así malas. Dos barras de pan de así de semillas. Se ha cogido mi marido. Esto es de Good Bio. Copos de trigo de espelta. Trigo espelta. Inflado. Es mejor que el trigo normal. Trigo espelta. Y con miel. Esos son ecológicos. Good Bio. También otra marca ecológico. Yogur de oveja. Desnatado. No era la intención de coger el desnatado. Simplemente la chiquilla quería yogur de oveja. Natural. Pues así. Viene en una... En un... Eso de cristal así. Reducción ecológica controlada. También tenemos aquí bananitas por un lado. Tenemos queso sin lactosa en lonchas por aquí. Estos son 10 lonchas. 150 gramitos. También le siguen por aquí. Eran 3. Pero en la nene se acaba de coger uno. 3 yogures de plátano con mezcla de cereales y chocolate con leche. Son ecológicos. Este y este. Y el otro lo tiene en la nene. Aquí era pack de 6 danoninos de estos. Le gustan a mi marido. Él se ha llevado 2. Ahora de postre. Entonces en total eran 6. Le gustan. Le recuerdan su infancia. Entonces se los sigue comprando. Tenemos arándanos por aquí. Estos origen Perú. 300 gramitos. Arándanos buenos. Riquísimos. Nos gustan mucho. Así que los compramos. Mandarinas por aquí. También a granel. Hemos cogido esta vez. Tenemos solo millo de cerdo. Podéis ver el precio completo y el precio de kilo. Manzana Golden. Origen a España. Es un kilo y medio. Vale 1.500 gramos. Un kilo y medio. En una bolsita así. Están muy ricas por cierto. Dos packs de sepia limpia. Porque nos gusta mucho hacerla con ajo y perejil. Se le riquísimos. Sobre arroz. Por ejemplo integral. Uff. Está muy muy rico. Así que cogimos dos packs. Porque como es baja de tamaño. Para nosotros. Para cuatro personas. Pues obviamente dos paquetes tenemos que llevarnos. Además tenemos champiñones portobelos. Son champiñones así marroncitos. Portobelo. Es 250 gramos por aquí en el pack. Dos packs de chope de cerdo. A mi marido le gusta por algún motivo. Sin lactosa, sin gluten. 250 gramos en un pack. Así es como se ve. No sé. A él le gusta por lo tanto. Ha cogido dos paquetitos. Tenemos solo millo de ternera. Aquí son dos solomillitos. Incluso mirad. Les ponen antirrobo. ¿Veis? Les ponen una pegatina de estas. Porque claro. Porque vale ya ocho euros esto. Una pegatina. Les ponen para que no se robe. Madre mía. Así estamos. Entrecot de ternera. Estos son dos piezas de entrecot. A este no le han puesto. Bueno, igual dentro por ahí. Por algún lado lleva. Esto ya es entrecot. Lomo bajo de ternera. ¿Veis? Tenemos carne picada de burger meat. Burger meat es como carne picada. Para hamburguesas. Lo llaman aquí. De cerdo y vacuno. 800 gramitos. También una cajita. Un pack de estos. Tenemos mini ensalada romana. Son dos cogollitos. Esa es ensalada ecológica. También roja y verde. Esa es la roja. Y esa es la verde normal. Fresita extra. Tenemos un pack de 400 gramos. Por aquí también tienen una pintaza normal. Con el tiempo que tenemos. Como para no tener fresas. Ahora mismo. Mucho antes de lo que es la temporada habitual. También tenemos estilo Nueva York. Esto es de vacuno. Esto es de ternera. Vacuno. Dos hamburguesas estilo Nueva York. No sé. Me imagino que estarán como más gruesas. Igual. Sí. ¿Veis? Están más gruesas. Dos hamburguesitas. Tenemos carpaccio. Esto se lo pedí a mi marido. Ahora me lo voy a comer. Tenía ganas de comer carne roja. Se ve que me hace falta hierro o algo. Así que carpaccio. Vamos a comerlo con limón y pimienta. Nos lo comemos normalmente. Y el quesito que viene ahí. Tenemos cabeza de lomo fileteada. También porque entera no había. De cerdo, obviamente. Salchichitas longanizas de pollo. También tenemos por aquí. Contramuslo de pollo sin piel. Estos salen riquísimos. Súper tiernos. Si se hace con mayonesa. Salsa de soja. Por ejemplo. Sale riquísimo. Y cebolla. Como chachlic. De esos como carne a la brasa. Sale muy, muy rico. Y muy tierno además. Eso es un pack grande. Un pack familiar. Es más de un kilo de pollo. Y el pollo entero limpio. Lo llaman premium. Pero es el pollo amarillo. El que se alimenta de maíz. Más que nada. Pues todo esto. Es lo que hemos comprado. Y eso es el importe. Veis en la pantalla el importe. Que nos hemos gastado por esta comprita. No se puede llamar compra semanal. Porque no hemos terminado. Hace falta pescado. Hace falta arroz. Hace falta algunas cosas más. Pero más o menos por ahí andará. Hemos preparado el carpaccio que os he enseñado antes. Mirad que rico en el plato con su limoncito. Le he hecho pimienta. Son cuatro pimientas. Y después con zumo de limón recién exprimido. Y con quesito. La verdad es que está muy, muy bueno. Y después de picotear un poquito vamos a hacer la comida de verdad. Tengo aquí algunas verduritas que quiero aprovechar. Por ejemplo bok choy. Que lo veis ahí. O pak choy. Tengo champiñones, ajo, un poquito de agua, salsa de soja, jengibre, azúcar de caña moreno. Ecológico y tiras de pollo. Y de esto vamos a hacer un platito que quiero probar. Porque quería usar el pak choy. El que hemos comprado. Más que nada. Entonces busqué una receta. Y como es un plato así tipo asiático. Y es una lechuga asiática. Pues es lo que vamos a hacer por aquí. Teníamos casi todos los ingredientes en casa ya de por sí. Así que manos a la obra y vamos a cocinar. Lo primero que hago es saltear los tallos. Vale, recorto los tallos de pak choy y los salteo. También salteo después los champiñones y los vamos a apartar. Echamos el pollo. Lo salpimentamos con el ajito también. Y cuando esté listo añadimos las verduras que hemos pochado antes. Se añaden los tallos primero de pak choy. Y después al final ya echamos las hojitas. Porque se considera como una lechuga. No hace falta mucha cocción. Así es como se ve de momento. Le vamos a añadir un poco de sal. Y también salsa de soja. Y así es como ha quedado el plato. Lo hemos puesto con arroz blanco hervido. Y la verdad es que está buenísimo. Cookie. Cookie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Sí? Así está. Así está. De a gustito. ¿Sí? Las patas para un lado y el cuerpo para el otro. ¿Estás a gusto tú? Sí. Nena. Nena chiquitita. Nena chiquitita. Adivinad qué ha pasado. Por eso igual hacía tanto bochorno. Está lloviendo en nuestra zona. Sabía que iba a venir lluvia por el norte de España. Mirad incluso. Qué raro ver esto así aquí. Sabíamos que iba a venir lluvia por la zona. Pero no que iba a tocar aquí. Pues normalmente nunca llueve. Ya sabéis. La desgracia. Pero por suerte sí. Está lloviendo. Y he venido aquí para grabar el video para el canal inglés. Para tenerlo hecho para este fin de semana. Y así me estoy dando un paseo. Sola con mi bolso. Con mi trípode y el teléfono. La nene con mi mamá están en casa. Y así es como estamos. He grabado el video de unos 14 y algo minutos. Porque sinceramente el viento es bastante desagradable. Y hace fresquito. Y me está rompiendo el paraguas. Y como veis estoy batallando con él. Así que así ha sido nuestro día. Ha empezado súper soleado. Con tiempo estupendo. Y ha acabado con la lluvia. Lo que no pasa aquí. Pero hemos pasado algo de tiempo en calidad. Con mi hija. Hemos ido a la tiendecita de minerales. Hemos tenido que hacer cositas también fuera. En Elche. Hemos viajado mucho con el coche. Dos horas de camino. Uno de ida y otro de vuelta. Y así ha sido nuestro día de hoy. Gracias por acompañarnos en este vlog. Y nos vemos en el siguiente. Aquí en el canal. Adiós.